En este día que recordamos las enfermedades raras, yo creo que además de raras son difíciles, tengo que mandar dos mensajes. Uno de esperanza. Si vemos la historia de la medicina a lo largo del tiempo con perspectiva histórica, le hemos ido ganando la carrera a muchísimas dolencias que hoy ya no existen o que hoy tienen un tratamiento claro y que sin embargo hace décadas, ya no digamos hace siglos, eran imposibles. Por tanto, es importante tener claro que la esperanza hay que regarla con investigación, con estudio, con inversión, lógicamente para poder decir con claridad el segundo de los mensajes. Y es que el sistema que tenemos, no digo yo que no tenga mejoras posibles, pero es un sistema a diferencia de lo que pasa en muchos países del mundo, incluso en los más ricos, es un sistema universal en el que todo el mundo se tiene que sentir incluido, por difícil que sea la enfermedad. Y este es el mensaje de fondo. No vamos a desfallecer en intentar buscar soluciones y en atender a los pacientes, pero también a sus entornos y a sus familias, porque acompañan al paciente en esta enfermedad, en esta tipología extraña de enfermedades. Ciertamente es un día para recordarlo, para que nos sirva a todos de mensaje de continuidad, de que hay que seguir el camino y de la misma manera que se ha conseguido con otras dolencias, se terminará consiguiendo. Es más, valoro mucho a las familias que saben que la ciencia necesitará tiempo, pero que lo que buscan son soluciones, no ya para sus pacientes y para sus familiares, sino para los que vengan después. Eso no deja de ser un ejercicio de solidaridad entre generaciones verdaderamente meritorio. ¡Gracias!